...por este servicio orándole al Señor. Amén. Amén. Y a todos los que se haga este día. O sea, a nosotros que estemos, o sea, a Él que estés... Sí, amén. ...por todo lo que se haga este día, sea para la gloria de Él. Amén. Oramos todos al Señor por este servicio. Pudoroso eres, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque usted nos ha permitido, Padre mío, de poder reunirnos, Padre Celestial, para poder alabar, para poder bendecir su santo nombre, Padre amado. Amén. Como dice su palabra, Padre Celestial, todos nuestros hermanos juntos y en armonía, Padre amado. En esta hora nos hemos juntado, Padre Celestial, para poder alabarle, para poder bendecirle. En esta hora, Dios mío, amante de su presencia, Padre Celestial. De que usted, Dios mío, sea reprendiendo toda potestad, Dios mío, que quiera empañar su gloria, Padre Celestial. Le pedimos, mi Cristo amado, Padre Celestial, de que usted nos deje libres, Padre amado, para poder alabarle con todo nuestro corazón, Padre Celestial. Bendiga a cada uno de mis hermanos que han podido llegar a su casa de oración, Dios mío, amado. Bendígale ricamente, Padre Celestial, así como a mis hermanas que vienen por primera vez, Padre amado. Usted sea bendiciéndole, Padre Celestial, que ella pueda sentir algo especial en su vida, Padre amado. Padre Celestial, bendiga al coro, Padre Celestial, al fin de nuestras cuerdas vocales, Espíritu Santo, para poder, Dios mío, cada alabaza y cada coro, Dios mío, pueda llegar con un perfume agradable ante su presencia. Bendiga a mi hermano que está por delante, Padre Celestial. Usted sea reprendiendo todo nervio de su cuerpo, Espíritu Santo. Usted sea dándole palabra, Padre Celestial. Usted sea ayudándole, Dios mío, para que Él, Padre mío, pueda trabajar, Padre Celestial, en esta tarde. También oramos, Padre mío, por nuestro hermano portero, Padre Celestial. Usted ponga una coraza en Él, Padre mío, de que Él pueda tener un clamor en sus labios, Padre Celestial. Acorácelo de la mollera hasta la planta de los pies, Padre amado. Y, Padre Celestial, bendiga este servicio que le hemos dado comienzo en su nombre, Padre Celestial. Y en su nombre le daremos el término, Padre mío. Solamente, Dios mío, le pedimos de que usted se pase, Padre Celestial. De que usted, Padre mío, pueda hacer correr y río de agua viva con nuestro cuerpo, Padre Celestial. De que podamos sentirle, Espíritu Santo, en esta tarde, Dios mío. Que no nos vayamos como hemos llegado, Padre Celestial. Que nos vayamos renovados, Padre Celestial. Que nos vayamos, Dios mío, acorazados del Espíritu Santo en nuestros hogares, Dios mío. Que nos vayamos con bendición, Padre Celestial. Bendiga, Espíritu Santo, llénenos, llénenos de su presencia en esta tarde. Derrame, derrame de su presencia en nuestra vida, Padre amado. Y bendiga, Padre mío, este servicio que se le dará comienzo en el glorioso nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria La ciudad de Guadalupe ¡Gracias! 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 con Cristo oh si yo quiero vivir con Cristo oh si yo quiero morir con Cristo oh si yo quiero morir con Cristo oh si yo quiero andar con Cristo en tu senda y en tu amor que parezca en su mundo para ir al salvador desde el mundo la donce y con respuesta a la pasión que es mi única esperanza vida eterna allá en tu amor oh si yo quiero morir con Cristo oh si yo quiero morir con Cristo oh si yo quiero morir con Cristo oh si yo quiero amén pues nos pide damos toda la gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre ¿Seguimos a la mano de Jesús? ¡A ver! ¡A ver! ¡Torritos! ¡Torritos! Era lo que hizo mi Jesús Era lo que hizo mi Jesús Se levantó y me tiró el sol, y a lo que tomó un beso. Se levantó y me tiró el sol, y a lo que tomó un beso. Se levantó y me tiró el sol, y a lo que tomó un beso. Se levantó y me tiró el sol, y a lo que tomó un beso. Se levantó y me tiró el sol, y a lo que tomó un beso. Se levantó y me tiró el sol, y a lo que tomó un beso. Se levantó y me tiró el sol, y a lo que tomó un beso. Se levantó y me tiró el sol, y a lo que tomó un beso. Se levantó y me tiró el sol, y a lo que tomó un beso. Se levantó y me tiró el sol, y a lo que tomó un beso. Se levantó y me tiró el sol, y a lo que tomó un beso. Se levantó y me tiró el sol, y a lo que tomó un beso. Se levantó y me tiró el sol, y a lo que tomó un beso. Se levantó y me tiró el sol, y a lo que tomó un beso. Se levantó y me tiró el sol, y a lo que tomó un beso. Se levantó y me tiró el sol, y a lo que tomó un beso. Se levantó y me tiró el sol, y a lo que tomó un beso. ¡Gracias! 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 Se bendice cada día. Bueno, hemos cantado, ahora moramos lo más importante que es su mensaje. Oramos al Señor todos por el mensaje que usted dice. Hermanos, Dios puede que la oración. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén, así es mi Dios. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Señor, bendiga mi hermano. Amén. Así es, Señor. Gracias, Señor. Amén. Aleluya a Dios. Gracias, Señor. ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor. ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! 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 A llover, a llover, abre la puerta del cielo, a llover, a llover. Abre las puertas del cielo, a llover, a llover, abre las puertas del cielo. Abre las puertas del cielo, a llover, a llover, a llover, a llover, a llover. ¡Gracias! 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 Adelante Damos la lectura A la palabra del Señor en nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Dice pero La serpiente era astuta Más que todos los animales del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho No comáis de todo el árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto Podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios no comeréis De él ni le tocaréis Para que no muráis Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios que el día que comáis De él serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Y vio la mujer que el árbol Era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable Para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto Y comió Y dio también a su marido El cual comió Así como ella Amado Dios Señor Padre Eterno En el nombre de Jesús Amado de su presencia En esta hora Pidiéndole que sea usted En esta noche Hablando a través de su palabra Padre Amado Sea usted administrando nuestra vida Espíritu Santo Tome dominio Señor Amado En esta hora Sea usted exhortando esta palabra Y reprendemos toda obra Para siempre Que el Señor los bendiga Iglesia del Señor Amén Dios los bendiga Dios los bendiga A nuestros hermanos Conectados también en el Facebook Que están nuestros hermanitos Enrique ahí Que Dios me los fortalezca Esta noche Que Dios me los bendiga Grandemente Dios bendiga también Mi hermanita Anita Que ha llegado Con su esposo también Dios los bendiga ya Dios los fortalezca Grandemente Amén Señor Entonces Génesis capítulo 3 No sé si la entregamos Génesis capítulo 3 Le vamos a hacer Exhortación a la palabra del Señor El enemigo tiene muchas estrategias Para combatir a los hijos Y la hija de Dios Y una de las estrategias Que ocupa es la duda Amén Pone duda muchas veces En los corazones En la mente de nuestra vida En la mente de los hijos De las hijas de Dios Pone la duda Bendito sea el nombre del Señor Vamos a hablar en esta noche Sobre la duda Iglesia amada Bendita es el Señor ¿Qué es la duda? Es una indeterminación Entre dos decisiones Dos juicios Se trata de una vacilación Entre dos cosas Usted de repente Gloria a Dios Tiene dudas ¿Cierto? En qué camisa va a traer Para el culto O qué ropa le va a poner a su niño Entre una y la otra Gloria a Dios Hay duda Hoy día que se va a elegir También en un nuevo presidente Hay muchas dudas Entre el uno y el otro Gloria a Dios Pero nosotros Como hijos de Dios Nunca debemos tener duda En el Dios Que hemos creído Nunca debe existir duda En el Dios Que por misericordia Nos salió al encuentro Y un día Nunca debemos tenerle duda A él A su promesa A su palabra Nunca debe estar la duda En nuestros corazones Amén Y eso es lo que el enemigo Muchas veces pone en nuestra mente En nuestro corazón La duda ¿Será de Dios esto? ¿Será que Dios va a traer a mi familia Un día el conocimiento? ¿Será que estoy haciendo bien Las cosas para Dios? Alabados en el nombre del Señor Amén ¿Qué pasó aquí? En este episodio Que aquí comienza todo Porque eran todos felices Hasta que apareció Satanás En forma de serpiente Que Dios lo reprenda Hasta que apareció él En aquel tiempo No era una serpiente fea Como hoy día la vemos Arrastrando en el suelo Era de otro tipo Me imagino que había sido muy linda Y era muy astuta Gloria al Señor Pero ¿Qué hizo en la mente de Eva? Le puso duda En el versículo 2 Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto Podemos comer Pero del fruto del árbol Que está en medio del huerto Dijo Dios No comeréis de él Ni le toqueréis Porque Porque no muráis Porque no muráis Para que no muráis Entonces la serpiente Dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios Que el día que comáis De él serán abiertos Vuestros ojos Y seréis como Dios Bendito sea el nombre del Señor En el versículo 1 Con que Dios Os ha dicho No comáis de todo el árbol del huerto Y ahí le entró la duda a Eva Ahí le entró la duda en ella Porque no comáis Pero ¿Cómo si un Dios Tan bondadoso Tan bueno En otras palabras Quiso decirle ¿Cómo no van a querer Comer ese fruto? Y le entró la duda en ella Gloria al Señor Porque Dios le había dicho Que no comierais Y al momento de entrar la duda Quizá en ese momento Pensó Gloria a Dios Que hasta Dios Quizá le envió A esta serpiente ahí Porque el diablo Se disfraza como ángel De luz ¿Cierto? Para engañar Para engañar muchas veces Si es posible A lo escogido de Dios Entonces Por la duda Gloria a Dios Satanás Trata de socavar El carácter Y la credibilidad de Dios Porque quiere que usted Dude de él Con esta trama Él tuvo éxito En hundir A toda la raza humana En el pecado La serpiente astuta Cuestionó la palabra de Dios Diciéndole a Eva De veras que Dios Lo ha dicho En otras palabras Satanás Dijo Es cierto que Él os ha privado De los deleites De este lugar Esto no corresponde A uno que es Verdaderamente bueno Y benévolo Que es de buena voluntad Dios Bendito sea el nombre Del Señor Entonces Hizo de entrar La duda En el corazón de Eva Y que hizo ella Como vio que era El fruto Era Me imagino que Era una fruta Demasiado exquisita Como dentro La tentación en ella Para poder tomarlo Y comerlo Gloria a Dios Porque cuando pone Tentaciones Muchas veces El enemigo Son buenas Son de buen carácter Usted cuando va a cazar No va a poner Un animal O algo podrido Sino que tiene que ser Algo bueno Para que el animal vaya Y usted lo pueda cazar Gloria al Señor Para siempre Entonces A sus ojos Fue llamativo El fruto Y lo comió Y lamentablemente Desobedeció a Dios Eso fue lo peor Que pudo haber hecho Haber desobedecido A Dios Bendito sea el nombre Del Señor Dios tenga misericordia De nuestras vidas Y le dijo Que de cierto No muriréis No muriréis La mentira del diablo El hombre El hombre tuvo que trabajar Dios cada una de ellas Que nacería de la mujer No murimos en su trampa ¿Será de la mentira del diablo? ¿Será que Dios realmente me ama? ¿Será que realmente Dios está conmigo? Gloria a Dios Y muchos sentimientos nos invaden Y viene esa duda Que el diablo quiere meternos Dentro de nuestro corazón Y nuestra mente Que Dios Nos ayuda a nosotros A poder siempre Estar creyendo Ser hombres decididos Y creer 100% Que Dios es real Y veraz Para poder bendecir Su vida Para poder bendecir Nuestra vida Gloria al Señor Bendito Dios ¿Cómo debemos nosotros Lidiar con esa duda Iglesia amada? ¿Cómo podemos lidiar Con la duda Que muchas veces Nos viene a nuestros corazones? Nosotros somos responsables De resistir la duda Así como Como otra tentación Que dice el libro de Santiago Resistir Al diablo Y él Huirá de vosotros Nos llama a resistir Gloria al Señor Bendito sea el nombre del Señor Se resiste a Satanás Al negarse del éxito En la tentación Cuando usted se resiste En el nombre del Señor Jesús A cada tentación Que pueda venirle a su vida Gloria al Señor Bendito sea el nombre del Señor Le está dando la espalda Al diablo y al pecado Que quiere muchas veces Introducirse ¿Qué pasó con José? Le vino la tentación Gloria a Dios De la mujer De potifar ¿Cierto? Quería de todas maneras Hacerlo caer en adulterio ¿Pero qué hizo José? Prefirió Arrancar Arrancó de la mujer Se cuidó Cuidó Su integridad Delante de Dios Aunque quedó Como cobarde Gloria a Dios En estos tiempos Sería un hombre Un cobarde Para la mujer Pero no Él cuidó La integridad Cuidó La santidad Gloria a Dios No pecó Delante de Dios Y Él Él huyó A la tentación Resistió A la tentación Alabado sea El nombre del Señor Que Dios Nos bendiga Iglesia Amada Amén La tentación Iglesia Amada Porque muchas veces Viene la duda A nuestra mente Y muchas veces La tentación Viene a nuestra mente La tentación Opera de la siguiente manera En el libro de Santiago Cada uno es tentado Cuando es arrastrado Y seducido Por su propia concupiscencia Luego esa concupiscencia Después de haber concebido Da a luz el pecado Y otra vez Llevado a cabo Engendra la muerte Gloria al Señor Que es la palabra Concupiscencia Es una palabra También traducida Como la pasión Que lleva en la mente El hombre Es el deseo Muchas veces Es el deseo carnal Gloria a Dios Es lo que lucha El hombre y la mujer Muchas veces Dentro de la vida De cada uno de nosotros Está la concupiscencia ¿Por qué? Porque somos Bendito sea el nombre Del Señor Lamentablemente La raza caída Gloria al Señor Lamentablemente Nacimos Lamentablemente En pecado Pero gloria al Señor Que Jesucristo Pudo lavarnos Pudo santificar Nuestras vidas Pudo purificarnos Y Él es el que nos ayuda A pelear La batalla En este último tiempo Gloria al Señor Él nos ayuda A vencer la carne Por intermedio Del Espíritu Santo De Dios Pero siempre Iglesia amada Vamos a estar Batallando con la carne Siempre Siempre Hasta el último día De nuestra vida Vamos a estar Batallando Con la carne Con los deseos De la carne Gloria al Señor Para siempre Dios los bendiga Iglesia amada La concupiscencia Es el deseo La pasión Sentimiento Capaz de dominar La voluntad Del hombre Muchas veces Iglesia amada Por eso nosotros Debemos cuidarnos Iglesia amada Debemos cuidarnos Iglesia amada Jóvenes del Señor Hermanito Patrick También es joven Recién casado Debemos cuidar Nuestras vidas Nuestros matrimonios Gloria al Señor Debemos cuidarnos No darle caída Al enemigo Por ningún lado Porque así El enemigo Quiere destruir Y así Quiere entrar La duda En nuestras vidas Muchas veces Gloria al Señor Atacar la concupiscencia Muchas veces En nuestra mente Gloria al Señor Para poder hacer caer Al hijo Y la hija de Dios Bendito sea El nombre del Señor Porque muchas veces Lamentablemente Se destruyen Matrimonios preciosos Iglesia amada He tenido compañeros De trabajo Que se me han acercado A mí Diciéndole Pastor Ore por mi vida Porque no puedo Salir de esto No puedo salir de esto Lamentablemente Cayeron en adulterio No puedo salir Me dice Es como un vicio No puedo Sé que estoy mal Delante de Dios Pero no puedo Pastor ore por mi vida Por favor Bendito sea El nombre del Señor ¿Por qué? Porque le dieron una vez Entrada al enemigo Bendito sea el nombre del Señor Que Dios nos ayude Iglesia amada Esto es un pueblo Iglesia amada Esto es real Esto es verdadero Por eso debemos cuidarnos Como hijos y hijas de Dios Cuidar nuestras vidas Usted debe cuidarse En su hogar Estar pendiente De estar orando Buscando el rostro del Señor Estar leyendo su palabra Instruyéndose Ponga una alabanza Ahí en su casa Ahí gloria a Dios Gócese cuando esté Haciendo el aseo Las cosas del hogar O en su trabajo También ponga una alabanza Ahí gloria al Señor Una predicación Que le va a hacer Llinarse del Espíritu Santo De Dios Y no le va a dar caída Al enemigo Bendito sea el nombre del Señor Es malo el enemigo Iglesia amada El quiere destruir Gloria a Dios Pero nuestro Dios Quiere bendecirle Quiere unirle Quiere bendecirle Cada día más Bendito sea el nombre del Señor Que Dios nos fortalece Iglesia amada Nos damos cuenta De que no toda la tentación Viene de Satanás Iglesia amada Y menos de Dios Porque algunos dicen Que Dios Dios tentó Dios no tienta a nadie Iglesia amada Santiago nos dice Que Él no tienta a nadie Amén Y a veces Es Satanás ¿Cierto? Pero a otras veces No es Satanás A otras veces Es como les decía De nuestros propios deseos Pasiones De nuestra carne Viene la tentación Que Dios nos ayude Iglesia del Señor Amén Podemos caer en la tentación Al ceder a nuestra propia carne Y no Es necesario que usted sepa Si la tentación es de Satanás De un demonio O de su propia carne ¿Por qué? Porque la respuesta Es la misma Resistir Iglesia amada Resistir Y que no venga Que no venga la duda En nuestra vida Debemos tener Plena confianza Y certeza En su palabra Iglesia amada Hebreo 2.18 Pues cuanto el mismo Padeció siendo tentado Es poderoso Para socorrar A los que son Tentados Que Dios nos ayude Iglesia del Señor Imagínese Eva Le adentro la duda Después vino la tentación Pero primero Como trabajó el Satanás Metiéndole la duda En su mente Bendito sea el nombre Del Señor Que Dios nos ayude Iglesia amada Amén Amén Ayuda al Señor Vemos en la Biblia Ejemplos de personas Que dudaron ¿Se acuerdan cuando murió Lázaro? Jesús llegó Tardó cuatro días Pero llegó ahí Al funeral Luego ya el Señor Para siempre Y que pasó Vino la duda En Marta Pero le dijo Ya por qué Maestro Ya no es necesario Ya hierve mi hermano Ya se había puesto De olor fuerte Ya no es necesario Maestro Quizás si hubiese llegado Antes Hubiese ya Lo hubiese sanado Gloria al Señor Dentro de las dudas Se estaba equivocando De persona Gloria a Dios No sabía que era Jesús Era el Dios Todopoderoso Jesús El hombre de milagros Que dijo Jesús Quita la piedra Marta la hermana Del que había muerto Le dijo Señor Ya hierve Ya pues Cuatro días Jesús le dijo No te he dicho Que si crees Verás La gloria De Dios Si crees Verás La gloria Del Señor Acaso no lo ha dicho El Señor Y de semana Si creemos a Él Pero no Dentro la duda En ella Gloria al Señor Que es lo contrario La duda Gloria a Dios Es decidirse Es confiar Es creer Es tener determinación Es escoger Gloria al Señor Es lo contrario A dudar Dios Dios quiere Hombres con determinación En este último tiempo Mujeres con determinación En este último tiempo Que realmente puedan creer En nuestro Dios Gloria al Señor Se acuerdan Gloria al Señor Gloria al Señor Con su líder Empezamos a servir Y ver los frutos Y ver a nuestros hijos Como son bendecidos Con el Señor Gloria al Señor Pero depende de nosotros Como cabeza del hogar ¿Cierto? Gloria a Dios A ser buenos Mayoros En nuestro hogar A poder darle Un buen ejemplo Iglesia amada Amén A poder ser Personas Gloria a Dios Que ellos vayan aprendiendo De uno Gloria al Señor Y ser fieles Marito Patria Marita Prisica Ustedes jovencitos Ser fieles Al Señor Gloria a Dios Porque por su esfuerzo Va a venir la bendición A sus hijos El día de mañana Amén Ustedes van a sentir gozosos Ya aquí Madre del Coro Después Agustín Gloria al Señor Como Dios Lo va a ir bendiciendo Amén Pero que pasa Si usted ya deja de caminar Lamentablemente Ellos también Le van a seguir a ustedes Así es Por eso es necesario Afirmarse Papito Afirmarse en el Señor Gloria a Dios Que Dios nos ayude Y que se va Amén Santiago nos dice Pero pida con fe No dudando nada Porque el que duda Es semejante A la onda del mar Que es arrastrada Por el viento Y echada De una parte A otra Ustedes van a ir Todo de la playa Cierto al mar Como la ola va De un lado Hacia otro Así es la persona Que duda Este es llamado Así que usted Debe pedir con Fe Con fe Gloria al Señor Con fe Voy a la oración Con fe Pidiendo que el Señor Haga un milagro En mi casa Haga un milagro Que traiga a mi familia Que convierta a mi hijo A mis padres Gloria a Dios Para siempre Que nos saque De allá del mundo Del alcohol De la droga Quizás donde esté Pero que Dios Lo haga el milagro Y usted pida con Fe Gloria a Dios Todo dudando Iglesia amada Bendito sea el nombre Del Señor Bendito sea el Señor En otra traducción Santiago 1 6 También nos dice Eso si debe pedirla Con la seguridad Que Dios se le dará Porque los que dudan Son como las olas Del mar Que el viento Lleva un lado a otro La gente que no No es confiable Ni capaz de tomar Buenas decisiones No recibirá Nada del Señor No va a recibir Nada del Señor Las personas Que están Las dudas En sus vidas Gloria al Señor Dios pueda sacar De nuestra mente La duda La incredulidad Que muchas veces El diablo quiere poner En nuestros corazones Gloria a Dios Bendito sea el nombre Del Señor Hombres y mujeres Con certezas claras Gloria a Dios Con convicciones claras Dios va a bendecir Alabado sea el nombre Del Señor Que tenga convicciones claras Del Dios Que han creído Que hemos creído Por misericordia Yo sé bien En quien he creído Dijo el apóstol Pablo Y es fiel Para guardar El depósito Para aquel día Para guardar su alma Para aquel día Gloria al Señor En lo que decía El apóstol Pablo Un hombre Con convicciones claras Gloria al Señor Hacen falta En el último día Alabados En el nombre del Señor Que pasó También en los tiempos De Daniel Nabucodonosor Hice un edicto Una estatua gigante Para que al mediodía Se arrodillaran Gloria a Dios Al sonar de la trompeta De los tamborines Se arrodillaran Pero había Tres jóvenes Hebreos Que se guardaron Para el Señor Ellos dijeron No lo vamos a hacer Sadrath Mesach Y Abednego No lo haremos No lo haremos Hombre Ni siquiera dudaron Gloria al Señor Porque el castigo Era el horno de fuego Iba a ser quemado Pero no hubo Pero no hubo duda En sus corazones Sino que creían En el Dios Todopoderoso Que lo iba a guardar Lo iba a protegerlo Gloria al Señor Hombres Con convicciones claras Llegó el momento Del castigo Gloria a Dios Fueron tirados Al horno de fuego Hombres Fortachones Fueron quemados Gloria a Dios Los guardias Cuando los lanzaron Al horno de fuego ¿Y qué pasó? Después el rey Se sorprendió Porque vieron Que había un cuarto hombre Ahí en el horno Del fuego Con ellos Gloria al Señor Era semejante A los hijos De los dioses Gloria a Dios Y Él los guardó Los protegió En ese momento De la prueba Porque eran hombres Con convicciones claras No dudaron No tuvieron Inquedulidad En su corazón Y alabados El nombre del Señor Dios los guardó Los protegió En el momento De la prueba Que Dios los bendiga Iglesia amada Que Dios los ayude A poder estar confiando En este Dios De la gloria Él ha sido bueno Iglesia amada Él ha sido bueno Con mi esposita Hemos pasado por Muchas altos y bajos Y hasta el día de hoy Él nos ha ayudado Él nos ha guardado Él nos ha protegido En el alabados En el nombre del Señor Pruebas grandes han venido Porque debemos ser probados Iglesia amada Pruebas grandes van a ver Gloria a Dios Gózate si hay prueba En tu vida Porque gloria a Dios Es el suya hija Y un hijo de Dios En el alabados En el nombre del Señor Dios Dios nos fortalece Iglesia del Señor Amén Entonces la serpiente Dijo a la mujer No moriréis La mentira del diablo Iglesia amada Sino que sabe Dios Que el día que comáis De él Serán abiertos Vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien Y el mal Y vio la mujer Que el árbol Era bueno para comer Y que era agradable A los ojos Y el árbol codiciable Para alcanzar La sabiduría Y tomó de su fruto Y comió Y oyó también A su marido El cual comió Así como ella Entonces fueron abiertos Los ojos de ambos Y conocieron Que estaban desnudos Entonces cosieron Hojas de higuera Y se hicieron delantales Y oyeron La voz de Jehová De Dios Que se paseaba En el huerto Al aire del día Y él La hombre y su mujer Se escondieron De la presencia De Jehová De Dios Entre los árboles Del huerto Tomás Jehová Dios llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió Y tu voz En el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Y Dios le dijo Que te enseñó Que estaba desnudo Has comido del árbol Que yo te mandé Que no comieses Bendito sea el nombre Del Señor Alabado sea el nombre Del Señor Y el hombre respondió La mujer que me diste Por compañera Me dio del árbol Y yo comí Y entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer La serpiente me engañó Y comí Y Jehová Dios dijo a la serpiente Por cuanto Esto hiciste Maldita será Entre todas las bestias Y entre todos los animales Del campo Sobre tu pecado Andarás Y polvo comerás Todos los días De tu vida Gloria al Señor Y ahí se cumplió Lo que hablé Al principio Que la serpiente Ella no fue la misma Sino que se arrastró Y fue maldita Más encima Gloria a Dios Pero con su astucia Logró conquistar La mente de Eva Gloria al Señor Que Dios Pueda ayudarnos A nosotros Iglesia amada Cuando venga la duda En el nombre del Señor Poder estar nosotros Poder resistir Poder creer Gloria al Señor Que Dios Gloria a Dios Para siempre Va a hacer cosas grandes Con nuestras vidas Iglesia amada Que Dios nos va a guardar En el día de la prueba Alabado sea el nombre del Señor Así es Señor Amén Cualquier duda que venga Gloria al Señor Porque muchas veces Pone esa duda Amén Y lamentablemente Mucho termina Enfriándose Apagándose Gloria al Señor Por eso es necesario Que usted esté Constantemente Buscando el rostro de Dios En su hogar De ese tiempo De orar De escudriñar La palabra del Señor Cuando venga Ese espíritu Gloria al Señor ¿Cómo se llama ese espíritu? Gloria a Dios De pena De tristeza De depresión Gloria a Dios Cuando venga la depresión En su corazón En su vida Póngase usted a orar A clamar al Señor Póngase usted A leer la palabra Del Señor Póngase a orar Cuántas veces El Señor Nos ha hablado Por su palabra Dios mío Necesito que me hable Señor Este ora Y se derrama Delante de Dios Y Dios abre Usted abre la palabra Y ahí está el mensaje Que necesitaba Para su alma Gloria a Dios Para saciar la ansiedad De su alma Pero no se descuide Iglesia amada No nos descuidemos Por ningún lado Gloria a Dios El diablo anda como león Rugiente Buscando a quien devorar Por eso es necesario Que nosotros nos cuidemos Iglesia amada Gloria al Señor Vemos la caída De David también La caída que vino Gloria a Dios A ver A bañándose En aquellos tiempos A ver Gloria a Dios Lamentablemente Cayó también En adulterio Cayó en pecado Gloria al Señor Entró la tentación Por la vista Vino a su vida Gloria a Dios Y era el momento Que todos los reyes Salían al campo de batalla Pero él quedó Descansando en su hogar Gloria al Señor Para siempre Por eso es necesario Iglesia amada Que podamos despertar Iglesia amada Y poder buscar En este tiempo complicado Más el rostro Del Señor Gloria a Dios Él ha sido bueno Él nos ha cuidado De esta pandemia Él nos ha protegido Ha protegido Nuestra descendencia Gloria al Señor Como no darle gracia A este Dios De gloria A este Dios poderoso Que ha sido bueno Con nuestras vidas Gloria al Señor Y lamentablemente Y lamentablemente Cayó el hombre Y la mujer Cayeron dentro del pecado A la humanidad Iglesia amada Que Dios nos ayude Iglesia amada Les digo No dudemos De este Dios maravilloso Iglesia amada Él es bueno Él es bueno Iglesia amada Quiere bendecir Su vida Iglesia amada Sigamos buscando El rostro del Señor Iglesia del Señor Y podamos guardarlo De este ataque maligno Que hace muchas veces El enemigo Que entre A nuestros corazones Esa duda Iglesia amada Cuantos creen En el Dios Todopoderoso Cuantos creen Que Dios Va a bendecir Su hogar Esa bendición Que usted está viviendo Dios Lo va a hacer Y que se amada Nosotros mentimos Como hombres Pero él no miente Gloria al Señor El domingo pasado Me gozaba Ahí estaba mi papito Gloria a Dios Oré muchos años Por él Se metió Al alcohol Después La droga Estuvo metido Mujeriego Las tuvo todas Gloria al Señor Pero Dios Hizo un milagro En su vida Gloria al Señor Porque había Estábamos orando Por su vida Y Dios Cumple Alabados El nombre del Señor Estábamos orando Para que Dios Hiciera el cambio En su vida Alabados El nombre del Señor Por eso le digo Con seguridad Que Dios No miente Él cumple Él nos prometió Gloria a Dios Que nuestra casa Iba a ser salva Que creyéramos Cree tú Y tu casa Será salva Esa promesa Del Señor Y esa promesa Férrese en esta noche Alabados El nombre del Señor Vamos a orar Nuestro Dios Y besa amada Vamos a aclamar Iglesia del Señor Vamos a aclamar Amado Dios Poderoso Dios de gloria En esta noche Señor amado Adelante tu presencia Jesús amado Dándote las gracias Padre amado Por habernos enseñado Dios amado De esta palabra Jesús amado De esta historia Padre amado Que vivieron nuestros padres Nuestros padres Al principio Dios mío Adán Lleva Señor Como Satanás Entró a sus vidas Por las dudas Dios amado Ayuda a los padres Amados A poder tener Nuestra fe firme Sólida Dios mío A no menguar A no claudicar Estos dos pensamientos Dios mío A no vacilar Señor Sino que a creer Que tú nos llamaste Dios mío Que usted nos escogió Señor Desde el vientre De nuestra madre Nos escogió Con un propósito Grande en esta vida Dios amado No para perdición Sino que para salvación Y vida eterna Dios amado Nos escogiste Para cosas grandes Rey de la gloria Quiero dentro de la duda En nuestros corazones Señor Bendiga a su iglesia En esta noche Mi vecino Mis hermanos Que han llegado Por primera vez Señor Por segunda vez Que han llegado Muchos también Señor Bendiga Los fortalecen Los padres amados Aumente su fe En esta noche Señor amado Como Marta También dudó Dios mío Pensó que le iba a resucitar A su hermano No te he dicho Si crees Verás la gloria De Dios Esa fue la respuesta De Jesús Señor amado Que muchas veces No creemos Señor Le damos más caída Al enemigo En nuestros corazones Señor amado Ayúdanos Padre amado Poder creer Señor amado A poder creer Señor amado En tus promesas Dios amado Cuanto está sufriendo Por su familia Deseará tenerla Dentro de la casa Del Señor Señor Oro Oro Padre amado Por los hijos De mi hermanito Manuel Señor Oro por los hijos De mi hermanita Aurora Dios amado Amado Por la familia De mi hermanita Priscila Padre amado Mi hermanito Quince El Padre Oh bendito Bendito sea tu nombre Señor amado Que un día Que un día también Puedan conocer Este Cristo De la gloria Que pueda Señor amado Ser bendecidos Con tu presencia Maravillosa Señor Rompa toda cadena Del diablo En el nombre En el nombre De Jesús Señor amado Diverte Mente Diverte Corazones Padre amado Que el momento De llegar Cada uno De mis hermanos Su hogar Puede traspasar Esta bendición Padre amado Oh bendito Eres Dios amado Gracias Señor Ayúdanos A tener determinaciones Señor Claras Padre amado Hacer hombres Y mujeres De determinaciones De certezas De convicciones Padre amado Ayúdanos A no estar dudando A no estar retrocediendo Señor amado Un día sí Otro día no Señor amado Sino que nuestro sí Sea siempre sí Señor Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Haz como tú quieras Señor amado Aquí estoy dispuesto A dar mi vida Por ti Señor amado Oh bendito Sea tu nombre Señor amado Bendigo a mis hermanos Que estén conectados Y también Padre En el nombre de Jesús Solo por ellos Padre amado Por sus familias También Señor Saque toda duda De nuestros corazones Señor Saque la duda Dios amado Del nombre de Jesús Una bendición En esta noche Padre eterno Que ayúdanos Rey de la gloria A guardarnos Padre amado De toda tentación Señor Nuestra concupiscencia Fortalece nuestras pasiones Padre amado Ayúdanos Padre amado Nuestra mente Señor amado Estar llenándola De tu palabra Señor amado No darle caída No darle caída Al enemigo Señor Si un pochino Que quiere destrozar Padre amado El diseño Gloria a Dios Gloria a Dios Yo le diga un marito Manuel para que pase por acá Alabanza número 12 En las carpetas Número 12 Que el Señor Le diga este mensaje Solo le diga un honor Este mensaje A cada uno lo hablo El Señor Amén Amén Señor Gracias Señor Amado Amén Dios no rechaza oración Oración es alimento También Dar oro Y ¿Quién es al internet? Así la palabra lo que Dios mirá a ver, cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, su gente me alaba, está llorando alaba, el hombre me alaba, está sufriendo alaba, no importa la alaba, su alaba se le escuchará. Toda gente abre los caminos, dejando cadenas, sacando esquinas, manda sus ángeles, cuando sigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede frenar, Él trabaja para los demoníacos, camina contigo de noche y de día, levanta sus manos, un pistón de mi voz, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios 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 Lentra la agua para los de los días, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza la batalla, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. ¡Gracias! 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 Te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida. Te amo, mi vida te amo. Te amo, te no ves. Dios te llena. Bienvenida de tus ojos. Te amo, te no ves. Y me diste el nombre. Dios es tu bella. La alegría de tus ojos. Te amo, te amo, te amo. Aleluya. Gracias, Señor. Le barajé de אז. Ellos, Dios es tu bella. ¡Vamos, Dios es tu bella! Te amo, Ve, producto conència. ¡Es una noche a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bass song. ¡Aplausos! 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 ¡Que el Señor bendiga a mi hermana Anita! ¡Aplausos! ¡Lo valiente que es! ¡Y nosotros somos tan valientes como ella! ¡Así Dios va a ser como un niño! ¡Así es Señor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahí está! ¡Aplausos! Santo bendito Dios. Gracias Señor. Gracias. Quiero saludarles con gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor bendiga a este pueblo. Amén. El Señor bendiga grandemente el siervo. Amén. Que siempre lo veo acá. Amén. Que Dios está ministrado. Y bueno el Señor cada día le dé de su gracia. Amén. Llenarlo de su presencia. Que necesitan. Para hoy el valiente. Que puedan enseñar bien. Porque ahora hemos visto que. No a todos los pueblos que enseñan bien la palabra del Señor. Pero el Señor ayude a este siervo. Amén. Y ayúdenle a su familia. Bendígale grandemente. Amén. Y los gracias al Señor porque. Segunda vez que estoy en este lugar. Amén. Un lugar muy bonito. Muy emocionador. Amén. Y luego se hace chico. Amén. Un lugar muy pequeño. Amén. Pero el Señor no ayude. Amén. Estamos en tiempo muy difícil. Sí. Amén. Pero el Señor no ayude a caminar. Amén. Porque el tiempo se hace cada día más pesado. Amén. Llegar a la casa del Señor. Amén. El Señor no ayude. Muchas gracias al Señor que nos hagan. Amén. Y entrego esta oportunidad a mis compañeros. Amén. 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 Un saludo a la gloria para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gracias a Dios. Amén. 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 ¡Shh! 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 Amén. ¡Ahh! ¡Qué llamo! ¡Ahh! ¡Qué llamo! ¡Qué llamo! que el Señor bendiga a todos mis hermanos que están en este lugar que nacen en nuestro espacio cada día que este lugar es ajo que todo que se siente la felicidad gracias Señor le bendiga a todos mis hermanos amén 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 gloria a Dios gloria a Dios gracias Señor amén va gloria le damos al Señor amén gloria a Dios gloria a Dios para siempre que todas las glorias son para el Señor amén 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 ¡Gracias! 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 Gracias! Amén Amén Bendiga mi hermano Amén Señor lo bendiga lo que produce cada día también con sus calabazas Una oportunidad más a la hermanita y gracias al Señor Amén 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 Gracias Dios doy al Señor por esta oportunidad que me da por este nuevo día que nos permite pedir Amén por el privilegio de escogernos un día poder seguir este camino maravilloso a la acción de poder servirle alabar y bendecir su nombre cada día que nos dé la fuerza para estar firme en su camino a no debilitarnos ir adelante como decía la alabanza la meta final poder llegar a esa meta que todos Amén 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 Aquí se siente la presencia del Señor. Aquí reina la presencia del Señor. En los niños, desde el más pequeño al más grande, se siente la presencia del Señor. Como el Señor usó a la pequeña Anita, y siempre como el Señor la hace alabar, porque es el alabanza de nosotros. Él a lo mejor la semana pasada también la tomó a la niña, y sintió grandemente su presencia. Y así como dice, tenemos que ser como niños. Que el Señor nos ayude a avanzar, a seguir, y al que está decaído, poderle dar una palabra para que sigamos. Sí, amén. Que sigamos adelante. Y no ponerle de repente para poder escalar donde nosotros queremos llegar, hacia la presencia del Señor. No escalar poniéndole pie al hermano ni a la hermana. Es que escalando con lo que el Señor nos da, poderle ayudar a nuestro hermano. Amén. Amén. Porque en un día uno puede estar decaído, y necesitamos de la palabra de nuestro hermano. Sí, amén. Así es, Señor. Para él sea la honra y la gracia. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios bendiga a su hijo también. Amén. Amén. Sí, amén. Que el Señor los cuide, los proteja. Sí, amén. Todo lo que está pasando, muchas cosas que vienen. Ahora mismo que están escuchando, el día de la disciplina, o a otro, a otro, a otro, a mí le dicen. Amén, así es. La palabra se está cumpliendo. Amén. La palabra se está cumpliendo. Amén. Por eso que te digo, a los suyos siempre los cuidarán, Señor. Amén. Siempre, Padre. Están firmes con él. Amén. Hasta el fin de la carrera. Sí, Señor. Sabemos que es difícil la cosa. Para cada uno, pero con Dios todo es posible. Amén. Gracias. Así le damos y vamos a darle más gloria al Señor por el mundo. Amén. Así es, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así es, Señor. Y lo aviso ahora. Para el día viernes está invitado el aniversario donde el pastor Gustavo. Amén. Y a Chiloé, a las 8 de la tarde. Pero le hay que darme un parián porque a poder. Amén. para que podamos estar apoyando a Aucanché, amén, a la Iglesia y vamos a bendecir el nombre del Señor y ese aniversario maravilloso que está preparado, me parece que parte el jueves, viernes, sábado y lo único que nosotros que estamos invitados el día viernes para que podamos estar, hermanito Michel ahí para que podamos bendecir el nombre del Señor, hermanita Priscila invitamos a todos los hermanitos, hermanito de Maritanita también junto a su esposo ahí nos ponemos de acuerdo con los vehículos para poder llevarlos, amén para poder bendecir el nombre del Señor y el martes nos juntamos nuevamente a las 8 de la tarde los bautizos se aplazaron para febrero, me parece que mi obispo los va a dejar así que no es para el sábado o cuatro, ahí vamos a dar la nueva fecha y que el Señor los siga bendiciendo, amén amén amén, por todos estos días le damos más gloria al Señor amén gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, 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 gl ¡Gracias! 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 No quiero que te quedes en tu hogar No quiero que te vayas Y todo será más fácil Y todos seremos felices No quiero que te vayas No quiero que te quedes en tu hogar No quiero que te vayas Y todo será más fácil Y todos seremos felices No quiero que te vayas Gracias Señor Bien damos toda la gloria al Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre Señor los bendiga en todos Amén 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 Vamos a surgir por fe también a este niño que sufrió el accidente del que se quemó con agua hirviendo. Amén. Tomado Dios, soy el Padre eterno en el nombre de Jesús, Dios mío, durante su presencia en esta hora, Dios mío, pidiéndole especialmente por valentín, Padre amado, por este niño, Dios mío, que ha sufrido este accidente, Dios mío, que ha sufrido este accidente, Dios mío, mediante Angelito, Rey de la Gloria, se ha busqué en su mano blanca y visible, pidiendo aquel hospital, Padre amado, para que quede sea sanándolo en esta hora, Padre amado. Compramos a un Dios poderoso, Padre amado, creemos por fe en un Dios poderoso, Padre amado, que su mano poderosa se extienda en ese lugar, Padre amado, sea usted generando tejidos nuevos en su cuerpo, Padre amado, en esta hora, Dios amado, sea usted ocupándonos en las manos de los médicos, Padre amado, y haga un milagro en su vida, para que su familia pueda creer en este Dios, el nombre de Dios poderoso, Dios mío, se lo dejamos encomendado, que sea en sus manos blanca y visible, depositada sobre su vida, Dios mío, y ahora regala gloria, bendiga a los Padre amados, cada uno de mis hermanos, que ha llegado, hermana, en esta hora, a nuestros vecinos que han llegado por primera vez, Dios amado, sea usted tocándoles, fortaleciéndoles, Padre amado, guardándoles, protegiéndoles en su trabajo, el día de mañana, en su hogar, Padre amado, y una bendición poderosa vaya sobre sus vidas, el día de mañana, y quédense con los que se quedan en este lugar también, y a los que van más lejos, guarden, les protejan, Padre amado, el nombre de Jesús, y a los que no pudieron venir, Padre amado, fortalecenlo para el día de mañana, poder verlos también en la casa de oración, todo esto te lo pedimos para la honra y gloria del Padre, que Hijo y Espíritu Santo, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, y que el Señor lo bendiga, amén.